Hoy hacemos una celebración especial que os voy a contar y para ello quiero hacer este vídeo, que va a ser muy breve, pero de un tema que para mí es fascinante y valiosísimo. Voy a compartir pantalla y os cuento qué es el corazón, el misterio del corazón, qué es realmente el corazón. ¿Qué nos dice la ciencia acerca del corazón? Bueno, pues lo que todos sabemos que es un órgano que se ocupa de bombear sangre por todo el cuerpo. Tiene una función muy importante, pero es simplemente un instrumento mecánico que está controlado por el sistema nervioso y el cerebro. Y que el órgano superior, evolutivamente hablando, en el ser humano es el cerebro, que es el que lo define como ser humano. Pero vamos a ver qué se ha dicho antes acerca del corazón, si corresponde con esto o en qué consiste. Vamos a iniciar por la medicina tradicional china, como sabéis, una medicina milenaria de más de 5.000 años. Y la medicina tradicional china dice que el corazón es el lugar de lo que ellos llaman el Shen, que es como la mente, la conciencia. Consideran que es el órgano más importante del cuerpo porque es la fuente de las facultades superiores del ser humano, que son la conciencia, la mente, las emociones, la capacidad intelectual. No lo centra en el cerebro, sino en el corazón, gobierna la mente y el espíritu. Y al controlar el flujo de Qi, que es la energía vital, pues regula todo el organismo. Para los médicos tradicionales chinos, el corazón le llaman emperador, el emperador. Es el único órgano que tiene dos meridianos, el meridiano del corazón y el del maestro del corazón, que le llaman el secretario del corazón. Y al corazón se le tiene un enorme respeto, con lo cual no se trata directamente su meridiano, sino que se le trata a través del maestro del corazón, que es como, según la medicina tradicional china, es el maestro que te puede acercar al emperador. La medicina yurveda de la India, otra medicina milenaria de también muchos miles de años y con esa aburría profundísima. Para ellos, el cuarto chakra es el centro que corresponde al corazón y le llaman el anahata, que tiene un significado muy profundo. El jamás tocado. El anahata es el que no puede ser tocado. Consideran que es el centro del ser humano y es el centro del amor, el amor en el sentido más elevado, el amor sin objeto. La compasión. Y también consideran que es la conexión con la fuente, con el origen. Vamos a continuar viendo en el budismo tibetano. El budismo tibetano trabaja con tres centros, normalmente, que son el centro de la cabeza, el de la garganta y el del corazón. Y para ellos, el corazón es el asiento de la budeidad, es decir, la esencia divina que todos tenemos dentro. Esos tres centros que ellos manejan, les llaman de la siguiente manera, cuerpo, donde está nuestro cerebro, ellos le llaman cuerpo. Consideran que el cerebro, como la medicina china, es un sistema de regulación de los órganos, pero no es el órgano fundamental del ser humano, según las medicinas orientales. Luego está la palabra, que es el centro de la garganta y, por último, lo que llaman mente-conciencia, que es el centro del corazón. Curiosamente, estas tres medicinas tienen otra perspectiva del corazón bastante diferente. Hay un libro, por si os interesa, que se llama Cultivando la ternura de un lama tibetano, en el cual plantea una hipótesis, que es que la apertura radical del corazón puede cambiar el mundo. Vamos a continuar y vamos a ver en nuestra tradición occidental la Grecia clásica. Vale, Eleos era la diosa del corazón. ¿Por qué? Porque era la diosa de la compasión y los griegos hablaban de ella diciendo que es la única diosa que no necesitaba templo, pues vivía en el corazón de cada ser humano. ¡Qué sorprendente es esto! Eleos tenía en una mano una corona de olivo, que simbolizaba la paz, y en la otra el cuerno de la abundancia, las necesidades cubiertas. Y era la única capaz de suavizar el corazón de Eris, la diosa de la discordia, y era la que podía traer paz a los que estaban en conflicto. Los misterios más famosos de la antigüedad, los misterios de Eleusis, tienen que ver con esta diosa. Os recuerdo que es algo desconocido, que siempre ha llamado la atención. No se sabe muy bien en qué consistían, pero se sabe que era la gran iniciación de los sabios griegos. Por ella pasaron Sócrates, Platón, Aristóteles y muchos otros. Y curiosamente, la única foto que he encontrado de una estatua de Leos en internet, está detrás de una alambrada. En el sufismo. El sufismo es la vía mística del Islam, aunque el sufismo existía antes que el Islam. Y el sufismo es denominado la vía del corazón, precisamente. Hay un maestro sufí que los sufíes le llaman el maestro perfecto, que es Yves el Arabi. Yves el Arabi es un murciano del año 1100, que es considerado uno de los místicos más elevados de la historia de la humanidad. Se estudia hoy en día todavía en muchas universidades. Y tiene un poema, que es mi poema favorito, que es este. Mi corazón alberga todas las formas. Es pasto para las gacelas y un convento de monjes cristianos. Y un templo para los ídolos. Y la caaba del peregrino. Y las tablas de la Torah y el libro del Corán. Sigo la religión del amor. Donde va la caravana del amor, ahí están mi religión y mi fe. En cuanto al misticismo cristiano, concretamente católico y de España. Bueno, hay dos místicos que a todos os sonarán. Juan de la Cruz y Teresa de Jesús. Vamos a ver lo que ellos dicen del corazón. San Juan de la Cruz, en su poema La noche oscura. Él dice, sin otra luz y guía que la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más clara que la luz del mediodía. Juan de la Cruz también es considerado uno de los grandes místicos universales. Y su Noche oscura del alma es un poema que es referencia en muchas tradiciones espirituales. Incluso en la India. Yo lo he visto. Y él, cuando pasa esa noche oscura, que es el momento más difícil antes de llegar a la experiencia mística, explica que sólo seguía por la luz que ardía en su corazón. Por otro lado, Teresa de Jesús, una gran sabia, tiene la frase esta conocida de el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y también nos dice, la prueba más clara de que el corazón ha sido tocado por Dios es que puede amar a aquellos que no son tan amables. Bien, pasamos al misticismo actual. Y quiero comentaros a alguien que ya os he hablado de ella. Es una mística puertorriqueña. Ella es catedrática de literatura española en la Universidad de Puerto Rico. Y es doctora honoris causa por la Complutense de Madrid, donde estudió. Es poetisa, es mística, es escritora. Y tiene un libro que se llama La cima del éxtasis, en la que dedica un capítulo entero al corazón. Y ella lo que dice del corazón es que es el órgano de percepción mística. Y San Juan de la Cruz llamó a este júbilo espiritual que sucede con la experiencia mística la dilatación del corazón. Esto veremos más adelante qué significa. También Luce nos dice que la divinidad se revela a sí misma en el corazón del místico. O sea, que el corazón no solo es el lugar de la experiencia mística, sino donde se revela la divinidad en el ser humano. También, en la actualidad, hay un grupo de cantautores que no tienen algo en común. Yo les llamo Nueva Conciencia Andina. Que son gente joven, entre 25 y 40 años, que tiene en sus canciones temas contemplativos, muy bonitos. Ahora mismo, pues recuerdo, por ejemplo, uno muerdo, que es español, que tiene alguna canción de este tipo. Y hay muchos otros que se pueden encontrar en los canales de música actuales. Algún día, si queréis, daré una lista. ¿Qué hay en la ciencia actual que se acerque a algo más que el corazón? El corazón es un sistema de bombeo. El Herdman Institute es un instituto estadounidense que lleva casi 30 años investigando acerca del corazón. Y la misión que ellos consideran que tienen es contribuir a mejorar la salud, el bienestar y la conciencia a través de estos estudios del corazón. Tienen temas muy interesantes dentro de lo que es la ciencia ortodoxa, pero también tienen dispositivos que son muy accesibles económicamente para entrenarse, para que la persona se entrene en establecer la coherencia cardíaca. Que es poder conseguir voluntariamente un ritmo coherente del corazón. Hay estudios que hablan del sistema nervioso intracardíaco. Se considera que el corazón tiene unas 50.000 neuronas que desde la ciencia convencional sirven para regular los ritmos del corazón. Desde otros lados se considera que hay algo ahí que va mucho más allá. Y por último, hace tres años, justo cuando empezó el primer confinamiento, se presentó una conferencia fascinante en YouTube que se llama El Corazón Helicoidal. Que la llevaba el doctor Manel Magister. Manel es cardiólogo. Fue, creo recordar, catedrático de medicina en la facultad de Lleida. Y él lleva toda su vida trabajando en cardiología. Es un gran experto. Y junto con otros médicos, y también gracias a las investigaciones de un cardiólogo murciano, hicieron un estudio científico donde demuestran que el marcapasos del corazón, o sea, el que marca el ritmo del corazón que se consideraba que era el sistema nervioso autónomo, no es este. En el estudio muestran que la señal que marca el ritmo del corazón viene del universo, de un campo magnético pulsante desconocido que está en el universo, no está en el cuerpo humano. Y que el corazón sincroniza todos los campos magnéticos del cuerpo. Este estudio está publicado en PubMed, que es la base de datos de estudios científicos más importantes del mundo, propiedad del gobierno estadounidense. Y este documento se llama Dinámicas de campo en la activación atrioventricular. Evidencia clínica de una interacción específica de campo a proteína. ¿Esto qué significa? Pues que han encontrado que en la activación del ritmo del corazón hay una evidencia clínica de que existe una interacción entre un campo desconocido y las proteínas, que son unas moléculas que existen en el corazón, un tipo de proteína que tiene forma espiral y que al recibir esos pulsos magnéticos los convierte en impulsos eléctricos que a su vez ponen en marcha el órgano cardíaco. También han encontrado que el corazón tiene una forma helicoidal, es decir, han dado la vuelta completamente a todo lo que se conoce en el corazón hasta ahora. ¿Qué nos dicen los genios del siglo pasado de la ciencia acerca del corazón? Pues vamos a ver a Tesla. Tesla afirma, el corazón es mucho más que una simple bomba, es el centro de todo. El corazón es el santuario donde reside la respuesta que has estado buscando. También Tesla dice, solo el corazón puede ver correctamente, lo esencial es invisible a los ojos. El mayor tecnólogo de la historia de la humanidad. ¿Por qué no se habla así del corazón cuando supuestamente el corazón es un órgano de bombeo? Y Einstein nos dice, la mente intuitiva, que en muchas tradiciones se asocia, como hemos visto, al corazón, es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el regalo. Volvemos a lo que nos dice la ciencia convencional. El corazón es un órgano de bombeo de sangre, controlado por el cerebro, y lo que ha hecho la ciencia convencional es descartar toda la sabiduría anterior a los tres últimos siglos. Aquí hay un vacío muy grande. La información que recibimos del corazón está muy limitada y completamente sesgada. Pero bueno, todo lo anterior son datos que nos pueden ubicar intelectualmente, pero como no es lo mismo conocer algo que experimentarlo, necesitamos de la experiencia. Entonces, yo hago una pequeña propuesta aquí. Podemos dedicar cada día unos minutos a acompañar nuestro corazón, haciendo una meditación muy sencilla. Vamos a poner la atención, no ahora, pero os dejo el sistema. Ponemos la atención en el centro del pecho y hacemos una respiración suave y profunda con el abdomen. Cuando nos demos cuenta de que nos hemos distraído de esa tensión hacia el centro del pecho y a la respiración, volvemos suavemente, sin ocuparnos de por qué nos hemos distraído, por qué no. Todas las veces que sean necesarias durante esos al menos diez minutos. Y esto lo podemos hacer un rato por la mañana, un rato por la noche, si queremos. Lo ideal es después de levantarse y antes de acostarse. Si lo podemos hacer una vez, pues es suficiente. Y podemos observar cómo estamos antes y después de hacer esta pequeña meditación. Bueno, a partir de esto que hemos visto, yo quiero hacer un curso online en algún sábado del mes de abril, que va a ser independiente de las formaciones. Va a ser un curso un poco más largo. Estimo que de cuatro horas. Os daremos la información cuando la tengamos. Y en él vamos a ver, vamos a estudiar si en el corazón reside la inteligencia natural. Vamos a poder observar que en él descansa el misterio de lo que conocemos como vida. Vamos a ver cómo reconectar con el corazón y cómo desde la biofotónica podemos ayudar a que esto suceda. Muy bien. Pues aquí os dejo con esta información. Espero que os haya atraído. Y más adelante la vamos a ir ampliando. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.